Hola a todas, bienvenidas a mi canal. Un día más en Zara, un día viendo las novedades que han llegado esta semana. Bueno, pues vamos a comenzar dando un paseito por la tienda, a ver qué nos encontramos hoy. Vamos a comenzar por este vestido satinado que tiene un precio de 35,95 y que siempre podríamos ajustar a la cintura. Bueno, pues por ejemplo con uno de estos cinturones. Ya sabéis que podéis pasaros por cada una de las secciones de complementos, de accesorios en Zara para que veáis todo lo que tienen. Aquí tenemos este conjunto que me parece súper chulo. Es un print de leopardo, pero mirad la parte de arriba que bien queda ese cuerpo con el pantalón. El pantalón tiene un precio de 29,95. Obviamente vamos a seguir viendo muchas camisas. Esta en concreto es de lino porque las utilizamos también mucho en verano. Luego me encuentro por aquí este top con ese hilo dorado tan bonito que queda también en una piel bronceada y que os recomiendo. Tiene un precio de 19,95 y me parece súper bonito. Bueno, venga, aquí vamos a continuar. Este pantalón, por ejemplo, de lino con la camisa que hemos visto antes remangada por la noche en verano. O sea, queda muy bonito, la verdad. A ver, luego tenemos por aquí este vestido y a ver qué más. Ah, bueno, este conjunto que ha llegado también nuevo, satinado. Y bueno, pues se compone, como estáis viendo, del top que tiene un precio de 25,95 y luego del pantalón. Estos tejidos satinados son ideales para verano porque no dan nada de calor y visten además. Luego tenemos por aquí este vestido, me parece espectacular. Tiene un precio de 69,95. Tenemos más conjuntos de dos piezas, satinados. A ver, que os voy a enseñar por aquí cómo queda esta camisa. Que, bueno, pues por ejemplo, la modelo la lleva con una minifalda cortita con abertura y queda también muy bien. Vamos a ver mucho este verano. Bueno, pues estos pantalones de pinzas los tienen con muchos cortes diferentes. A mí especialmente me gustan los que son como bastante anchos. Con una simple camisa de tirantes queda muy bonito, o un top o un chaleco y visten también un montón. Hemos visto ese vestido en color camela 39,95 que hablamos siempre que por ahí están los precios de los vestidos de Zara. Bueno, luego tenemos por aquí otro de esos pantalones con este print que tanto vamos a ver. Pero, bueno, como estáis pudiendo ver, este en este caso, pues es bastante más ancho. Cuando vengáis a la tienda, probaos. Si os queréis comprar un pantalón de print animal, probaos diferentes modelos. Porque tienen un montón, ¿eh? No os quedéis con el primero que veáis. Yo siempre os lo digo. No nos tenemos que quedar con el primero que decimos. Ay, qué bonito es esto, ¿no? Tenemos que probarnos más de una prenda para saber cuál nos queda especialmente bien. De eso que dices tú cuando te metes al probador. Jolín, es que me sienta como un guante. Es que parece que lo han hecho para mí. Bueno, pues esa prenda es la que tenemos que elegir. Nos metemos unas cuantas cosas en el probador y ya elegimos. Luego tenemos estas sandalias doradas. Yo las tengo en el año pasado de Zara. Dorado y emplateado, casi iguales. Luego tenemos este tejano por aquí. Lavado a 29,95. Y han traído esta falda también con volumen. Que ya sabéis que os he dicho muchas veces que me gustan mucho estas faldas de Zara. Que si no la recuerdo mal, la tienen en blanco y en rojo también. Pero esa rosa me parece ideal también para verano. Luego vestidos de punto, pero con un punto muy finito. Y como veis, bueno, pues en la parte frontal llevan estos cuatro bolsillos. Que yo creo que es un bolsillo falso. Queda muy bonito, ¿eh? Venga, más pantalones de pinzas con diferentes tejidos. Como estáis viendo, estos llevan cinturón. Tienen un precio de 39,95. Mirad qué blusa. No puede ser más chula. Qué sencilla que es, pero qué mona, ¿verdad? Bueno, venga, que continúo por aquí con esos pantalones que hemos visto antes de pinzas. Pero añadiendole un poquito de color, ¿eh? Ahí con una camisa roja, con una manga francesa. Y mirad qué chulos. Bueno, estos pantalones como me gustan. Qué bien quedan. Los estáis viendo aquí a la derecha. O sea, me parece que quedan chulísimos. A ver si me quedo con la referencia para buscarlos. Luego, camisetas de algodón por 7,95. La media aproximada nos sube de los 10 euros de cualquier camiseta que veáis en Zara. Y vais a poder encontrar, la verdad, como muchos estampados y muchos colores. También diferentes cortes. O sea, que seguro que alguna se va a adaptar. Este chaleco que me parece ideal, de verdad os lo digo. Porque si se sabe combinar podéis hacer también un look. Aparte del casual, obviamente, que se ve muy, muy elegante. Si sabemos combinarlo. Y tiene un precio de 29,95. Zara nos ofrece muchas posibilidades. En blanco, en negro, en rojo. Otro de esos vestidos que me parece que ha sido un total acierto este año en Zara. Han sido estos vestidos también muy sencillos. Pero que han traído muchos colores para que podamos elegir. Y la verdad que, oye, yo creo que nos solucionan cualquier look. Venga, que vamos a seguir por todas esas prendas que han traído esta semana. Mirad, tenemos también estas bermudas de lino. Que igual que os he dicho antes, o sea, es que tienen cantidad de colores y cortes diferentes. Venga, este top con un poquito de volumen. A 22,95. Y luego tenemos por aquí también, bueno, pues este pantalón en color beige también de lino. Y mirad que mona. Con estas flores bordaditas. También en beige. Jolín, pues me parece ideal. A 27,95. Esta chaqueta ya la vimos la semana pasada, que la trajeron en diferentes colores. Y luego tenéis, bueno, pues estos tejanos que os voy a dejar aquí a la derecha como quedan. Porque parece que siempre, bueno, pues en la percha no solemos ver, ¿no? Cómo quedan los tejanos. A mí me parece una idea muy interesante poneroslos siempre aquí a la derecha. Para que veáis cómo queda esta camisa. Que es muy chula también. También de rayas más vaqueros por aquí. Este tiene un precio de 29,95. Y a ver, luego tenemos esta chaquetita, ¿no? Que qué mona es. Mirad para combinar también súper fácil, ¿eh? Con cualquier pantalón o vestido. 25,95. Os sigo enseñando más calzado. Ese es como unos lazitos. No sé si se habrá podido apreciar bien. Esas sandalias planas. No sabéis qué chulas que son. Luego tenemos este top por aquí en color rosa. Que tiene un escote en pico. Tiene un precio de 25,95. Y, bueno, pues luego este vestido vitamina. Con esos colores que nos dan como mucha felicidad en verano. Que son muy fresquitos. Y que son, bueno, pues una solución también para el día a día, ¿no? Ese tipo de vestido. Venga, más chaquetitas de punto por aquí. Que os enseño. Tiene un precio de 29,95. Eso no sé si habéis podido verlo bien. Este me encanta. Esta bermuda rosa. Yo lo combinaría con blanco solo. No me gusta recargarlo así con mucho rosa todo. Luego esta blusa que ya os hablé la semana pasada. Que tiene como unas piedrecitas. Tiene un precio de 27,95. Me parece de verdad. O sea, ideal. De esas cosas, de esas prendas, ¿no? Esas piezas bonitas que tiene Zara de vez en cuando. A ver, luego tenemos este top. En verde pistacho. Y tiene un precio de 22,95. Yo siempre que puedo os digo los precios. Que sé que os interesa mucho. Hay veces que, oye, pues es como que me dedico más a la descripción de la prenda. No me fijo tanto en el precio. Pero para eso ya estáis vosotras. Para ver el vídeo. Oye, y saber también. Un poquito de ayuda, ¿eh? Os pido un poquito de ayuda. Para que veáis vosotras los precios. Mirad que ideal también esta blusa por 22,95. Bueno, lo que estamos viendo este vestido en las redes sociales es demasiado. O sea, yo lo veo en todos los lados. Y no me extraña porque tiene un estampado muy fresco y muy veraniego. Para combinar, por ejemplo, con esas análias planas, doradas. Venga, que sí, que yo sé que os gustan mucho. Todavía no seguimos poniendo los pantalones vaqueros blancos. Yo soy una de ellas y me lo voy a poner hasta final de verano. Sí, por lo menos uno. Oye, que digas, me sigo poniendo el pantalón maquero. Una vez a lo mejor. Bueno, venga, continúo con este top brillante. Bueno, pues para nuestras salidas por la noche. 17,95. Yo estos top brillantes como que me los pongo más por la noche que por el día. Yo sé que muchos os los ponéis el día y queda también estupendo. Pero a mí me gusta por la noche. Como por ejemplo también, mirad, qué bonito. Este body con la espalda descubierta. Tiene un precio de 22,95. Y también lo podéis combinar perfectamente. Con estos pantalones vaqueros os ponéis unas análias de cualquier tipo. Blancas, azules, se me ocurre. Se me ocurre verdes, también metalizadas. Y queda súper chulo. Bueno, por aquí tenemos este vestido cortito con el lazo en color blanco. Y por aquí seguimos con los bodies que lleva como una perlita en color blanco. Oye, pues este, por ejemplo, con unas sandalias negras con tacón. Y esos pantalones blancos que hemos visto de pinzas elegantes, anchos, tiene que quedar muy bonito. Porque, oye, pues el body queda muy estrechito. Y luego con ese volumen queda ese pantalón con ese estilazo que os he dicho. Tiene que quedar muy bien también. Venga, otro de esos bodies bonitos que podemos utilizar. Pues sería, por ejemplo, este. Con hombreras, con lentejuelas. 49,95. Mirad, no me extraña porque es un body súper elegante. Que me gusta mucho. A ver, ¿qué más por aquí? Bueno, pues sí, ya queremos llevar el vestido total. Con las lentejuelas. También han traído estos. Es que no sé si son lentejuelas o son tachas. Yo os quiero, ya os he dicho antes, de escribir bien la pieza. Pero ya os metéis vosotros a la página web y lo veis más detenidamente. 29,95. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Este top. Que os voy a enseñar el precio. Sí, son como unas perlitas, ¿eh? En color blanco. Tiene un precio de 17,95. Continúo con esas sandalias de medio tacón. Que a mí me resultan mucho más cómodas que las de tacón alto. Y oye, pues por lo menos nos elevamos un poco, ¿eh? Y llevamos un poquito de tacón. Que tampoco está mal. Es que estos de tacón tan alto, a lo mejor para la noche sí. Pero ya por la tarde y tal, yo lo prefiero de medio tacón. Luego tenemos este bolsito de media luna por aquí. Y estas camisas oversize cortitas que tanto estamos viendo y que tanto vamos a ver a lo largo de todo el verano. Que tienen aquí en Zara un precio fantástico. Por 22,95 las podéis conseguir. Que no nos falten los pantalones con rotos. Oye, para que entre un poquito de airecito que ahora en verano pues hace mucho calor. Y yo creo que termino por hoy. Os pido un favor, si no estáis suscritos, suscribíos al canal que me ayudáis un montón. Y sé que hay muchas que todavía os falta suscribiros y ver los vídeos. Y ya está, que yo vengo muy pronto enseñándoos más novedades que disfruto mucho, ¿eh? Con las novedades de Zara. Os quiero un montón. Besos de colores.